Música 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 Siempre debes hacer un poquito de pie Música 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 Y en las noches calla, luna llena Será porque el niño no esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna Para ser de una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna Para ser de una Música 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 Música